Bueno, vamos ahora a saludar a doña Remello del Río, que además está también en Víspera, hace su gala, también de Fundatur. Buenas tardes, doña Remello. Buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes, qué gusto. Espectacular, muy elegante. Bueno, muy bien. Buenas tardes aquí, que nos encanta de salir y tener este evento entre amigos también. Es verdad, esto es una cosa clásica que se la demos a Cristina y así nos arreglamos, nos ponemos alegres, locas, serias, lo que sea. Pero gracias a esto nos reunimos una vez al año con unos sombreros especiales, ¿no? Bueno, y dentro de poco también ya preparando la gala de Fundatur, que bueno, se nos ha ido un poquito lejos en Málaga este año. Bueno, pero sabes que pongo un autobús, luego espero que os montéis en el autobús y vayáis para allá. El autobús saldrá a las 7 de la tarde de los que quieran ir de Marbilla, saldrá para recogerlos a las 7 de la tarde y volverá. Ahora, hará una vuelta si algunos quieren venirse pronto y si no quieren venirse pronto, pues a las 3 y media, a las 4 de la mañana volverán. Bueno, que parece una gala espectacular. Adelantenos algo de los preparativos, que le hemos visto una foto muy bonita. Tengo que deciros, es con un tono veneciano, o sea que puedes ir con el disfraz que quieras y si no quieres disfraz al menos llevas un antifaz. Y además va a hacer premios a la mejor disfrazado, a la mejor pareja. Vamos a hacer muchísimas cosas. Tengo una gran suerte porque se está volcando el Hotel Miramar. Y bueno, se está volcando todo el mundo. Más adelante os diré los nombres de los que se han volcado para dar gracias por todo. Porque tengo unas amigas que son lo mejor del mundo. Me alegro mucho. Y ya me iré adelantando más cosas que día es. Vamos a recordar el día. El 28 de mayo. O sea que ya hay que ir reservando. Pero antes ya os espero, porque en mi casa se va a hacer el acto de la maestranza de La Habana el día 14 por la noche. Con que ya es un adelanto más. Muchas gracias por atendernos y a disfrutar de este evento. ¿Cómo has puesto al Pepe? El Pepe no se puede aguantar.